Hoy presentamos el mago misterioso Que extraño El sol no se ha movido a pesar de que han pasado muchas horas Sí, el sol debería haberse ocultado hace mucho Ya no puedo caminar Creo que estamos completamente perdidos Estoy muy sedienta No parece haber agua por todo esto ¡Un oasis! Era solo un espejismo ¿Qué haremos? María ¿Qué? Hola, anciano ¿Quieren agua? ¿Qué? Sí No creo que tenga agua Y si la tiene, no creo que la comparta ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Lo? ¿Hoy? ¿ilar a esa? Esto es como un sueño ¡Agua! ¡Rayos! ¿Quién será ese anciano? ¿Por qué no lo seguimos? ¡Sí! ¡Un pueblo! ¡Qué bien! Me siento mejor Pero hemos perdido de vista al anciano No te preocupes, tampoco le importamos Entonces le dije que me parecía increíble su historia Y que yo le ponía... ¿Acaso no está tu madre aquí? ¡Muy bien! ¡Ven con el abuelo Puchicú! Parece que te gusta mucho, ¿no es cierto, pequeñín? ¿Todo está tan tranquilo en este lugar? Yo diría más bien que el tiempo se ha detenido y no que todo está tranquilo ¿Todos van tan lentamente? ¿Ah? ¡Por aquí! ¡Esto es muy divertido! Oye, es muy peligroso pasar cuando los autos están en marcha ¿Qué? Yo pensé que estaban detenidos Sí Mira María, mira ese reloj ¿Qué? ¿Las 36 al punto? Eso significa que un día en este pueblo tiene 72 horas Tres veces más que un día ordinario Es por eso que todo se mueve tan lentamente Ah, ya entiendo por qué el sol no se oculta y por qué pasamos frente a los autos en marcha ¿Qué? En este pueblo tenemos superpoderes así como superhéroes ¡Mira! ¡Espera María! ¡Oh no! ¡Estupendo! Me gusta este pueblo Con un día más largo podremos jugar más que de costumbre ¿Eso quiere decir que nuestro plan inicial de ir a la Tierra del Sur se retrasará? ¡Ayuda! ¡Ese es mi bebé! ¡Ese es mi bebé! ¡Se va a caer! ¡Ayuda! ¡Acagarazos! ¡Ese es mi bebé! ¡Se va a caer! ¡Ahuda! ¡No, no, no! ¡Oy! ¡Señoroso! ¡Señoroso! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Ay, qué caer! ¡Oh! ¡Ni de fe! ¡Vamos! ¡Bravo! Gracias, amigos Gracias, gracias ¡Gracias! ¡Nos ha tirado, los queridos! ¡Bravo! ¡Cuenten con nosotros! ¿Somos los héroes de este lugar? Sí. ¿Qué sucede? ¿Todos escucharon eso? Este anciano afirma que va a comerse todos los panes que hay en esta paradería, sin dejar ni uno. Muy bien. Haré un trato. Si logra comerse todos los panes que hay aquí, no le cobraré nada. Pero si no puede comerse sino uno, ¿qué hará usted, ah? Le daré esto. ¡Esto es oro! ¿Está de acuerdo? ¡Ah! ¡Claro que sí! Entonces comenzaré. ¡Arriba! 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 oigan todos no deben creer lo que ven este hombre y su trampa hay pales bajo su saco y se supone que deben estar en su estómago no 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 rayos ustedes de nuevo los chicos que estropearon lo del bebé diga cuál es el propósito de todo esto a pesar de que el anciano no pudo robar el pan ya no está bueno para vender pero tengo el dinero para hacer más oh no esto es una calamidad no podremos comer pan en la cena de esta noche yo quiero comer pan oh no seré capaz de hacer todos esos panes para esta tarde que podría hacer ahora en marcha maría no se preocupe haremos el pan por usted que podemos hacer las cosas tres veces más rápido que ellos me lo son pero Cielos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cómo es posible que seas tan torpe, melosa? ¡Lindo! ¿Qué? ¿Olvidas que toda esta gente está esperando por el pan? No vinimos aquí a hacer pan, pero si quieres seguir con esto, entonces hazlo sola. ¡Meloso! Meloso se molestó porque no pudo hacer esto bien. Me encargaré de todo entonces. En este pueblo tan lento soy una especie de superniña, ya verán. María se siente muy bien aquí porque todo el mundo la aprecia, pero no somos especiales. Todo lo que sucede es que el ritmo del tiempo... Es demasiado lento aquí, eso es. ¿Qué es eso? Es el sombrero. Y ahora me encargaré de la niña entrometida. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto? Me gustaría que alguien me acompañara ahora. Yo haré que tus sueños se cumplan. ¿Ah? ¿Por qué? Me conocen como el mago misterioso. Me parece que estás en problemas, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere? Todo esto sucedió por culpa suya. Solo quería darle ese pan a los pobres hambrientos y desamparados. ¿Y por qué no se engañó con toda aquella agua en el desierto? Yo los conduje a este pueblo de lentitud donde te has convertido en la gran heroína. Además, pude haber salvado a aquel bebé si ustedes no hubieran aparecido en el momento crucial. ¿Quieres decir que usted es una buena persona? Todos tenemos virtudes y defectos. Igual que tú, María. No hay excepciones. Y ahora permíteme hacer realidad tus sueños. Es como si me estuviera viendo en un espejo. Siempre quise tener una hermana menor. Pues bien, y ahora une tu mano a la de ella y así podré transferir una parte de tu corazón a esta nueva María. Está bien. Esta es otra María. ¿Por qué no le pides que haga algo? Gracias. Por favor, haz el pan. Mientras lo haces, yo intentaré hallar a Meloso. Está bien. Hasta luego. ¡Meloso! Meloso, ¿dónde estás? Y bien, ¿cómo va todo por aquí? ¡Oh, santo cielo! ¡Oh! Estoy harta de hacer pan. Creo que me iré de aquí ahora mismo. ¡Meloso! 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 ¿Cómo es que no puedo hallar a Meloso? ¿Dónde se metería? ¿Habrá partido hacia la Tierra del Sur? No. Seguramente habrá regresado a la panadería. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El demonio ha regresado! ¿Qué demonio? ¿Acaso ella hizo esto? ¡Ay, ayúdenme! ¿Se encuentra bien? ¿A qué te refieres? ¡Fueste tú quien provocó esto! ¡Sí! ¡Ella fue! ¡Yo la vi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Fue una niña parecida a mí! ¡Valece! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Fuera! ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? ¡Basta ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gustan mucho las flores! ¡Detente! ¡Eres una niña muy mala! Flores, hay dos de ustedes. ¿Quién es la verdadera? ¡Soy yo, por supuesto! ¿De qué estás hablando? ¡Yo soy la verdadera María y tú eres la falsa! ¡Yo soy la verdadera! ¡Ambas son verdaderas, María! ¿Ah? ¿Cómo pudo hacer un demonio como ella? No fue mucho lo que hice, María. Ella no es más que una parte de ti misma. ¡Claro que no! Yo no soy una niña mala como ella. Entonces, ¿nunca has dejado de hacer algo que tu madre te haya pedido? Ni has molestado a los pequeños animales, ni has contestado groseramente a los mayores, ni te has burlado de tus amigos. Bueno, sí, pero... Por favor, ¿cómo puedo deshacerme de ella? Pues, esa es una pregunta que debes responder tú misma. ¿Responderla yo misma? La única cosa que hice fue realizar tu sueño, María. Todo lo demás lo has hecho solamente tú. ¿Cómo? ¡Qué hermosas flores! ¡Esa no soy yo! ¡No es nada malo, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Eres mala, María! ¡Qué niña tan mala! ¡Déjate de decir eso! ¡Qué puedo hacer, mamá! ¡Mía, María! ¡Mía, María! ¡Mía, María! María. ¿Es la caja de música de mamá? ¡María, María! ¡Mamá! Nunca debes evadir una responsabilidad. Esa clase de actitud no te ayuda porque no serás capaz de resolver tus problemas. Mamá, ¿pero yo? Haz todo cuanto puedas hacer ahora y hazlo lo mejor posible. De ese modo, la gente que te rodea llegará a comprenderte y valorarte. ¿Cuál será el próximo lugar que destruiré? ¿Cómo será el próximo lugar? ¿Con qué pretende ser una niña buena? ¡Vamos! ¿Por qué no ajustas cuentas conmigo? ¡Jamás podrás vencerme! ¿Qué te pasa? Ya veo. ¿Quieres probar que eres la verdadera haciéndote pasar por buenas? Te ayudaré a limpiar. ¡Toma! Ahora sí estás enfadada, ¿no es cierto? ¿Cómo es que no te enfadas? ¿Acaso te burlas de mí porque no soy la verdadera? Tú y yo somos la misma. ¿Qué? Creo que estás convencida de que eres muy mala, pero no lo eres tanto. Tú y yo somos la misma persona. ¿Por qué no limpiamos todo esto juntas, María? Y bien. ¡Pero! ¡Saltos verrines! ¡Ven! Yo… ¡Ajá! ¡Ay! 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 Vaya, estabas ahí, Meloso, con razón no podía hallarte María, ¿en dónde estamos? ¿Qué fue lo que hice? Ha venido solo para hacernos otra maldad Me gusta mucho ver a la gente enfadada y burlándose de otros Son mucho más divertidas así No es más que un mago bueno para nada Gracias, señor mago misterioso Gracias a usted pude ver todos mis defectos como reflejados en un espejo Tal vez ahora pueda corregirlos, pero lo haré cuando vuelva a encontrarme con mi mamá María He vivido muchísimos años Pero esta es la primera vez que en tanto tiempo he recibido una lección como esta En realidad siento una sensación muy agradable Entonces, ¿por qué no deja de hacer maldades? Sé que los veré de nuevo Bien, ahora debemos arreglar todo este desorden ¿Qué? María, ¿hiciste todo esto sin ninguna ayuda? ¿Cómo podría ayudarte con esto? Está bien, te ayudaré Ahora comprendo todo No sabía nada de lo ocurrido en mi ausencia Lo siento mucho, María Tierra de cuidado Descubrí cosas muy importantes Como que no es posible que alguien pueda reemplazarme Estoy de acuerdo Solamente hay una María como tú en todo el mundo Claro, no podrías hallar otra niña tan adorable como yo Oh, ¿qué dices? Solamente hay un yo María se siente ahora realmente agradecida De que su madre la haya educado como lo ha hecho Pero el viaje a la Tierra del Sur aún debe proseguir Adelante María Tu camino está iluminado